Cuando testificamos, hablamos de Jesús. ¿Pero qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho, ¿cuánto sabríamos sobre el gran conflicto, el amor de Dios, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor, si no tuviéramos las Escrituras? Sin la Biblia sería muy limitado explicar completamente la verdad divina y la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones. La palabra escrita de Dios es la revelación más clara y completa de Jesús. Es la palabra viviente. Cuando compartimos las Escrituras bíblicas, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos la razón y que la otra persona esté equivocada. Es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartimos. Les damos la bienvenida a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Deseamos que juntos podamos compartir y aprender más acerca de Jesús. Bienvenidos. ¡Qué bueno que continúan con nosotros para poder repasar un poco acerca del estudio de la Biblia! ¡Qué alegría volverlos a ver Miguel, Denise, profe Misa, para que juntos podamos estudiar un poco más! Pero antes de poder comenzar a explicar verdad o platicar más, ¿nos podría dirigir en oración? Claro que sí. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque nos das esta oportunidad de estudiar libremente tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros para que nos puedas esclarecer algunos contenidos espirituales. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si alguna vez les ha pasado que ustedes se sienten tristes o están angustiados o con algún problema y no encuentren la solución con alguna persona y entonces oran, van a la Biblia y cuando abren la Biblia está el mensaje que nosotros necesitábamos o leer o escuchar en nuestra vida. No sé si alguna vez les ha pasado. Sí, sí, es muy bonito. Es una grata sorpresa. Sí, y es como que sentir que el Señor está atento de nuestras necesidades, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es uno que es muy conocido y se me hace que es uno de los versículos que me aprendí con un cantito porque hubieron muchos versículos cortitos que desde pequeña con cantitos te los aprendes y se encuentra en Salmo 119, 105 y si quieren decirlo conmigo Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es muy bonito esa satisfacción de que si en un lugar oscuro, más bien en una situación donde te sientes muy triste, debatido o te rompieron el corazón, ya sea un amigo, un hermano, alguien querido, pues puedes ir a la palabra y como dices tú, abres tu Biblia y hay muchos versículos y muchas promesas como esta que nos aseguran que no estamos solos. Y ese es el símbolo, ¿no? Porque estamos hablando de símbolos. Y ciertamente porque en la oscuridad es más fácil que tropecemos, es más fácil que no podamos saber por cuál de los caminos tenemos que ir, pero cuando tenemos una lámpara potente, bueno, vamos seguros hacia qué rumbo ir, vamos seguros que en nuestro caminar no va a haber algo con lo cual nos pueda dañar o nos pueda lastimar. Y eso hace referencia, ¿no? Que la Biblia es esa lámpara potente en nuestras vidas. ¿Hay otro símbolo que hace referencia, profe? Hay otro símbolo. Es un símbolo que a todos los que nos usan las plantas, a mí me usa por tanto las plantas, dice que la palabra de Dios es como una semilla. Y voy a leer ahí en el libro de San Lucas, el capítulo 8, el versículo 11, y dice así, Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta comparación de la semilla? Cuando nosotros tenemos una semillita, la ponemos debajo de la tierra con abono y el agua, ustedes ven que empieza a brotar una nueva vida. Una nueva vida en este sentido de las plantas, con flores, con frutos, tal vez un tronco grueso o muy alto. Entonces, creo que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, empezamos a tener una nueva vida en Cristo. Amén. Y algo importante que cabe resaltar es que no todas las plantas o todas las semillas crecen al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros compartimos de la palabra, queda esa semilla que va a tener una nueva vida. Pero a pesar de que quizá no germine tan pronto como nosotros quisiéramos, pues sabemos que en las condiciones adecuadas, echándole agüita, poniéndole sol, creando un escenario para que crezca, va a funcionar. Y así mismo deberíamos compararlo cuando vamos con las personas, ¿verdad? Que esa semilla está y que no debemos descuidarla, porque no solo es sembrar la semilla, es cuidar, es cuidar de la semilla. Miguel, tú tienes un ejemplo más. Claro que sí, este ejemplo me gusta mucho porque es muy diferente a los otros dos, en el contexto de lo que significa. Y está en Jeremías 23, versículo 29. No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Este pasaje me llama la atención porque la palabra de Dios deja de ser, o además de ser una luz que guía y además de ser algo que da vida, algo que nos hace tener un nuevo estilo de vida. En ese proceso es como el fuego que moldea. En esos momentos te utilizaban el fuego para muchas cosas, como para dar luz, pero también lo utilizaban para utilizarlo con el hierro, para con el metal y hacer que lo moldearan y lo calentaban y entonces podían darle una nueva forma a algo tan rígido y algo que muy difícilmente podía ser cambiado. Y lo mismo con el martillo de la piedra. Lo utilizaban para darle forma, para hacer que tuviera un nuevo estilo, pero eran cosas que eran muy duras de cambiar. Eran cosas que con las simples manos no eran posibles de hacer. Y eso es la palabra, la palabra de Dios ayuda a cambiar los corazones que con el tacto humano no pueden cambiar, que con un testimonio no pueden cambiar. Es solamente a través de la palabra de Dios que transforma un corazón tan duro como la piedra y lo transforma en un corazón de carne y amoroso hacia las cosas de Dios. Y qué bonito pensar en eso, cuando la parte humana, la parte de ir y hablar con las personas no puede hacer un cambio, entonces la palabra que es viva y eficaz hace su función. Y cuando hablamos de que la palabra es viva, pues podemos recordar los pasajes de Génesis, ¿verdad? Cuando decían repetidos versículos y dijo Dios, sea el cielo, la tierra y fueron. Entonces, realmente cuando en la palabra se dice es porque está vivo, es porque realmente pues eso se va a cumplir, ¿verdad? Pero, ¿qué beneficio tiene entonces el traernos, el estudiar la Biblia? ¿Cuál de esos ejemplos podemos utilizar o qué hemos aprendido, verdad, acerca de esto? En Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, 16, nos dice que las sagradas escrituras pues fueron inspiradas por Dios y útiles para algunas acciones, ¿verdad? Tales como enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente apto. ¿Qué beneficios ha traído para ustedes en su vida personal el poder estudiar la Biblia? Muchas veces creemos que solamente la Biblia sirve para cuestiones espirituales, ¿no? Pero ahora recordaba, mientras hacías la pregunta, que la Biblia es como un manual para las personas que nos ayudan en todos los sentidos de la vida. Un ejemplo podría ser, ahora recuerdo Levíticos 11, ¿no? Donde nos dice Dios los alimentos, hablando en cuestiones de los animales, que Dios sí permitió que comamos. Entonces, vemos que Dios también se preocupa por nuestra salud física y no solamente por la parte espiritual. Así es. Y yo siento que con el versículo que mencionabas, que dice lo siguiente, me enfoco en el versículo 16, dice Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. Se me viene a la cabeza la pregunta de por qué la palabra de Dios es todo esto. Por qué la palabra de Dios tiene el poder para hacer todas estas cosas. Por qué es que un libro de escrituras, de cosas que pasaron hace más de unos dos mil años, de historia, ¿cómo es que puedo hacer ese cambio de corazones de piedra o corazones susceptibles al amor de Dios? Y la respuesta está en ese versículo, porque toda palabra y absolutamente toda palabra que se encuentra en este libro es inspirada por Dios y tiene como propósito enseñar, redarguir y construir para que podamos construir una relación con el Señor. Y el propósito es beneficio de nosotros. El propósito es para que nosotros podamos llegar a esa perfección que aquí en la tierra no vamos a poder lograr, pero apenas llegue Jesús y gracias a la relación que tuvimos con Él, podamos ir con las mansiones celestiales que nos enseña aquí en las mismas palabras y tener esa vida eterna que Él promete aún mismo aquí en la palabra. Entonces, eso es lo hermoso. Toda palabra es inspirada y es por eso que puede hacer esos cambios en nuestra vida, como menciona el profesor. Es por eso que puede hacer, sirve muchísimo más que para nuestra vida espiritual, porque cuando Dios ama, Dios no solamente ama el lado espiritual de una persona, Dios ama tu lado físico, ama tu lado mental, tu habla emocional, emocional y todo, como una persona entera y dice, eres mi hijo amado y en ti es el por quien mandé a mi único hijo para que muriera por tus pecados. Sí, opina igual que Miguel, porque no solamente nos enseña a cómo ser mejores cristianos, sino también cómo ser mejores personas. En proverbios hay muchos consejos de cómo ser buen amigo, de cómo ser buena pareja, de cómo ser buen ciudadano, hay cosas bastante específicas en diferentes partes de la Biblia donde son consejos prácticos, de que no comas ciertas cosas, como decía Misa, o como ser un buen amigo, o consejos de amor, consejos de, inclusive también de cómo ser una mejor persona en tu trabajo o con tus compañeros. Y eso es lo bonito, como decía Miguel, porque Dios no solo se preocupa de una parte, si no se preocupa de todo, de tu salud física, de cómo te sientes, de cómo estás con tus amigos, de que seas mejor padre, mejor madre, y esos consejos son maravillosos. Sí, y al final, al final de cuenta, cuando lo vemos como ese instructivo, ¿verdad? De cuando tú compras, no sé, un equipo nuevo y no sabes cómo armarlo, bueno, ese es instructivo de cómo usarlo. Entonces, estaba diciendo las pautas que debes seguir de cómo armarlo, cómo funciona, cómo va a ser que tu equipo dure más o que no lo descompongas. Entonces, es algo similar, algo de los beneficios que trae la palabra a nosotros estudiarla, a nosotros atesorarla y practicarla sobre todo. Porque al final, como decías, Denise y Miguel, es una forma de una salud holística, una salud integral, ¿verdad? Por la cual Dios se preocupa por nosotros. Y entonces es ahí donde queremos invitar a nuestros amigos a que ahí en sus hogares o donde quiera que se encuentren puedan reflexionar en esta pregunta que el experto también nos va a poder compartir un poco. Y la pregunta dice, ¿qué principios vitales sobre compartir la palabra de Dios nos dan Isaías, capítulo 50, verso 4, Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 y 2, y Timoteo 4, versículo 2? Bueno, creo que aquí hay una serie de cosas que podemos decir muy, muy importantes, extremadamente importantes. La primera es a partir de Isaías 54. El texto dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ahí hay un principio extraordinario. Si queremos hablar palabras adecuadas, palabras oportunas, palabras que tengan un impacto positivo y de salvación, hay que pedirlo a Dios. Él nos va a dar lengua de sabios, pero además oídos para saber escuchar lo que realmente debemos oír. El segundo principio está en Eclesiastes, capítulo 3, donde dice que todo tiene su tiempo. No es lo mismo el tiempo de Dios que el tiempo de nosotros. No entendemos igual el asunto del tiempo. Nos conviene dejar que las cosas sucedan en los tiempos de Dios. Hay que ser pacientes. Y el principio número 3, en segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 2, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, aunque yo no sé cuáles son los tiempos de Dios, mi tarea es predicar en todo tiempo. La expresión a tiempo y fuera de tiempo significa en todo tiempo. Porque Dios hará los milagros de conversión, porque Dios hará su voluntad en el corazón de las personas, en el tiempo que Él sabe que es mejor. En el tiempo que las personas tengan preparado el terreno de su corazón. Pero eso yo no lo conozco, porque yo miro lo que está delante de mis ojos. Solo Dios mira el corazón. Entonces prediquemos siempre que Dios tiene los tiempos en sus manos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Agradecemos a nuestro experto por haber compartido esta importante respuesta y también ustedes por continuar con nosotros en el Estudio de la Biblia. Y bueno, a lo largo del Estudio de la Biblia podemos ver y contar que hay más de 3 mil promesas que se han hecho para nosotros, para beneficio de nosotros. Pero, ¿qué hace falta para que nosotros reclamemos esas promesas? Pues fíjate, es como tener un regalo que ya tiene tu nombre, que está personalizado, que ya tiene todos tus datos, pero que lo único que tú necesitas hacer para que lo recibas es ir a la bodega ahí donde está y pues pedirlo, ¿no? Y es el mejor regalo, que es lo que siempre has querido, pero si no haces esa acción de ir a la bodega y decirle, señor Ford, soy yo la del regalo, pues no vas a obtener el regalo. Es igual con las promesas, las promesas están ahí, hay para todo tipo de circunstancias, cualquier sentimiento que llegamos a sentir o cualquier problema o tribulación, ahí están todas las promesas en la Biblia, ahí están, inclusive también el NG White escribe otras grandes promesas y también frases que hacen sentir el alma en paz y llena, pero si nosotros no vamos a la Biblia, no la tomamos y la abrimos, si nos ponemos a leer, pues no van a llegar al corazón. Sí, creo que parte de eso importante es también el saber que están. Claro. Porque una cosa es, ok, voy a recogerlas, pero ¿cuál? ¿Cuál? ¿A qué voy? ¿Cómo sé que si estoy en una situación y hay algo que me podría ayudar y está para mí, pero si no sé que está allí? Y eso es lo que nos lleva al estudio de la misma palabra. Así es. O sea, es un estiralla floja, porque cuando uno va a la Biblia para estudiar, entonces se da cuenta de las promesas que hay y se da cuenta de que este es un regalo que está dispuesto para cuando sea que nosotros lo necesitemos. Pero ¿cómo saber que el regalo está ahí si no lo buscamos en el momento de saber, ok, esto es para mí y esto me va a ayudar de cierta manera? Entonces, por eso es importante y necesario. Es necesario estudiar. Por eso el ejercicio de la memorización, ¿no? También. Por eso nos hacen memorizar desde pequeños, el Salmo 23, todo tipo de promesas. Sí, y va creando en nosotros esa fe, ese ingrediente que activa que nosotros creamos esa fe, ¿verdad? Denise, tú tienes un texto que quieres compartir con nosotros. Así es, está en Hebreos 3, versículo 19, si gustan buscarlo en sus Biblias. Sí. Hebreos 3, versículo 19, y luego nos saltamos al 4, que está ahí luego, luego. Y dice, Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Qué importante, ¿no? Entonces nos dice que no pudieron entrar por falta de qué? De incredulidad. Tenían la incredulidad, no creían. Y a veces cuando nosotros, haciendo el ejemplo del regalo, nos hacen un regalo quizá costoso o que tiene mucho valor, nos dicen, es para ti, ¿de verdad es para mí? No. Ay, no, yo no me merezco eso. Yo no me merezco eso. O, no, es que es demasiado para mí. No debiste o no necesitaba, no lo necesitaba. O me da pena recibirlo. Exactamente. Y es como que, ay, pero es un regalo. ¿A quién no le gustan los regalos? Pareciera como que hasta no es de creer. Que es fácil, tómalo y ya. Que es fácil. Pero es importante también entender que un regalo simplemente es tomarlo. Pero que hay algo que aquí nos dice, ¿verdad? El verso 4, 1. Pero no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros perezca, parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué no se podría alcanzar? Pues por no creer. Por la falta de fe, ¿no? Sí. Ahora me recuerdas de una historia que lo escuché por ahí. Y como decíamos, podemos tener la libertad de acercarnos a la palabra, saber dónde están. Pero si yo la malinterpreto o no tengo esa fe o esa necesidad de ir ahí. Y recuerdo una historia que me comentó un familiar que muchas personas saben que hay promesas en la Biblia y a veces la usan a sus necesidades, pero como ellos quieren que sea así. Un ejemplo, ¿no? Que una persona que, digamos, le gusta tomar alcohol, tiene vicios. Pero él dice que una de las promesas de Dios, dice que Dios es amor. Entonces, porque Dios es amor, pues voy, tomo un poquito y voy a mi casa, regreso, oro a Dios y le pido perdón porque su promesa dice que Dios es amor y por su amor Él me va a perdonar. Creo que eso no es la forma, ¿no? De tomar las promesas de Dios así por así nada más. Claro, claro. Tenemos que tener fe, fe es creer, ¿no? Creer en que esto sí va a pasar, pero tengo que ir con un corazón dispuesto. Y yo siento que en esta parte hemos estado comparando las similitudes entre un regalo que una persona puede dar y las promesas de Dios como regalo. Pero siento que sería también importante, como esto que menciona, mencionar una diferencia. Cuando uno recibe un regalo de una persona, puede ser que esa persona, no sé, los intercambios de regalos que siempre han tocado. Los típicos de Navidad. Que alguien trae, uno prepara algo muy bonito, algo precioso y todo y le toca... Unos calcetines. Así es, o calcetines todavía están bonitos, algo que no le gusta a uno. Con Dios no es así. Los regalos que Dios tiene para nosotros en sus promesas son todos para nuestros bien. Este versículo que leímos era un regalo de salvación, un regalo de vida eterna, una promesa de eso. Si nosotros decimos, ¿sabes qué? Voy a aceptar esta parte del regalo, pero esta parte no. Como decíamos aquí, no estamos aceptando el regalo como tal. Estamos aceptando lo que nos conviene, lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros y nos dejamos de ver todo lo que Dios quiere, es lo mejor para nosotros. Si nos está dando algo entero, ¿por qué tenemos que tomarle pedacitos? Es tomar el regalo o la promesa, la palabra, como una parte entera y no pellizcar aquí y allá para tratar de ponerlo en nuestro corazón como mejor nos conviene. Porque la verdad es que todo lo que Dios nos da nos conviene. Así es, completamente. Y bueno, ahondando un poquito a poder nosotros saber que todo lo que Dios quiere es para nuestro beneficio, si nosotros sabemos eso y sabemos que esas promesas son de vida eterna, son promesas para beneficio de nosotros, ¿por qué deberíamos compartir la palabra? Ah, eso que lo mencionas, le estaba leyendo un versículo hace un ratito, que está en Hechos capítulo 4, versículos 20 y responde con el por qué. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es el versículo, así de simple y clara es la razón. No podemos dejar de decirles a otros lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, toda la experiencia hermosa que tenemos con el Señor. Esto, cuando uno recibe un regalo, cuando uno recibe algo que puede compartir, uno no quiere guardárselo. El regalo de la salvación, el regalo de la palabra de Dios, el regalo de la vida eterna, son cosas que nosotros quisiéramos compartir. Estaba trabajando en el verano, en el colportaje, y llegó una persona y este señor me dijo, ok, estudias teología, ¿por qué crees en Dios entonces? Y le respondí, bueno, cuando alguien recibe algo hermoso, cuando alguien ha recibido algo de valor inigualable, y tiene la oportunidad de compartirlo, ¿por qué no hacerlo su trabajo de toda la semana, de toda su vida, el poder ir a otros y compartirlo? Eso es lo que es la palabra, cuando uno recibe eso, lo que quiere es, porque si ya lo escuchamos, ya lo oímos, ya lo vimos, lo que tenemos que hacer es, lo que sigue, lo que la respuesta de agradecimiento, el thank you note, la nota de gracias que se recibe es, compartirlo, de eso se trata. Y es que las buenas noticias no se pueden callar. No se pueden esconder, no se pueden guardar. Es como cuando una mamá está embarazada, y su esposo y ellas están muy emocionados, pues no lo esconden, más bien hacen hasta una reunioncita, e invitan a todos sus amigos, y celebran el hecho de que es una buena noticia, que va a tener un hijito. O es como si te regalaran un carro, Martita, y pues no lo vas a dejar estacionado ahí, sino que vas a estar emocionada de usarlo y poder, pues, tener la utilidad que provee el carro, es lo mismo con las promesas. Exactamente, yo me imagino, es como cuando nosotros llegamos a graduar, ¿verdad? Queremos que todos sepan que graduamos, y no porque, oh, ahora díganme licenciada. No, sino porque requiere... Es un logro. Fue un logro, fue mucho esfuerzo, fue mucho tiempo, fue mucho estudio, pero, ¿cómo no compartir cuando estudiamos la Biblia y descubrimos o aprendemos que ahora tenemos salvación en Cristo Jesús? Debemos compartirlo, es un logro, ¿verdad? Así es. Y, profe Misa, usted tiene una cita que compartir. Es una cita que, hablando en este contexto de cuando hay una buena noticia, es como un tesoro espiritual que no lo podemos guardar. Hay que compartirlo. Si quiero compartirles ahí en el Camino a Cristo, en la página 66, dice, Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. ¿Qué tan cierto es esto, no? Es algo tan bonito que no lo podemos dejar ahí. Y pensando en el objetivo de esto, que es la palabra de Dios, que es un tesoro, hay mucha gente que no conoce de ese tesoro y creo que es nuestra responsabilidad, como hijos de Dios, de compartir estas buenas nuevas para otros y que se puedan salvar también. Es correcto. ¿Y cómo podemos compartir? Bueno, una... Sus ideas prácticas. Una manera que de hecho hemos estado haciendo con un grupo de amigos, especialmente en los momentos que estamos ahorita, es abrimos un ministerio. Un ministerio donde, para todas las edades, para personas, adultos, niños, jóvenes, y lo que hacemos es que además de postear el versículo, de postear un pensamiento, de postear esas cosas, tratamos de hacer, de crear un espacio para que en las redes sociales, que ya que no nos podemos ver todos ahora, podamos tener un momento de estudio de la palabra, podamos tener un momento de compartir experiencias y hacer un asunto dinámico en tanto que el oyente como el que está hablando puedan tener una conversación acerca de lo hermoso que es conocer a Cristo. Y estas cosas las puede ver cualquier persona. Una vez que están las redes, lo bonito es que teníamos familiares que no están en la iglesia y estaban pidiendo, ¿ya van a poner la próxima transmisión? ¿O cuándo sigue la siguiente? Gente que nunca ha pisado una iglesia, no querían saber nada de Jesús, se acerca para ver estas cosas, porque cuando uno lo comparte, cuando uno lo pone, la gente se interesa, la gente quiere, ¿qué es esto? Y no hay nada más hermoso que compartir la palabra de Dios. Amén, así es. Pues yo creo que estamos en un muy buen momento y hemos aprendido, ¿verdad?, que es el momento de hoy comenzar a estudiar nuestra Biblia, a poder, ahora sí que aventarnos un clavado en ella, aprender más, aplicarlo más y como consecuencia al aprender todas esas promesas vamos a quererlas compartir, porque van a ser tantas las promesas que vamos a saber tanto los beneficios que no vamos a querer quedarnos callados. Así que, pues, quiero invitarlos a ustedes y que también nosotros, pues, invitemos a nuestros amigos que nos están viendo a que empiecen a estudiar más de la palabra de Dios y que también permitan que Dios trabaje en nuestros corazones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!